Soy Raúl Castellanos y hoy conoceremos la emisión, recepción y transmisión de una señal de televisión. Paso número 1. La luz atraviesa el lente de la cámara de video pasando por el dispositivo o tubo de rayos católicos. En uno de sus extremos, el tubo posee una superficie fotosensible llamado target. En ese plano se proyecta la imagen captada desde el objetivo de la cámara. Paso número 2. En el otro extremo del tubo de rayos católicos se encuentra una especie de rayo proyectado que examina el target. Analizando la imagen en cuestión de manera establecida, de izquierda a derecha, de acuerdo a un orden de líneas que comienza con las impares desde la línea 1 hasta la 525. Paso número 3. Se repite el proceso, pero a la inversa, y escaneando las líneas pares desde la 2 hasta la 524. Paso número 4. Concluido lo descrito anteriormente, se obtiene la señal para ser difundida en frecuencia modulada por el transmisor de televisión, para luego pasar a las antenas repetidoras. Paso número 5. Desde el transmisor, la señal es captada por las antenas respectivas, quienes repiten el mensaje audiovisual hasta ser llevadas a los equipos receptores de televisión, ubicado en los hogares, oficinas, entre otros. Paso número 6. Ya encontrándose la señal en los aparatos de televisión, estos detrás de la pantalla poseen un dispositivo parecido al de la cámara de video, donde se opera una ejecución electrónica equivalente a la descrita anteriormente, convirtiendo las señales luminosas en imágenes que se observan en el televisor. Yo soy Raúl Castellanos, UNICA, Universidad Católica, Cecilia Costa, Octubre 2013.